Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. ¡Comencemos! En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin confirmar su asistencia a la Cumbre de las Américas, la cual se llevará a cabo la próxima semana en Los Ángeles, pues Estados Unidos, país organizador, no ha mencionado se invitó a Esta reunión iniciará el 6 de junio y Joe Biden, mandatario estadounidense, recibirá a los presidentes de los países invitados. En información de la capital de nuestro país, colapsa la ciudad por bloqueos de transportistas. Como se tenía previsto, los bloqueos de transportistas en al menos ocho puntos de la ciudad han paralizado las principales vialidades de la urbe. En ese sentido, Francisco Carrasco, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, señaló que el bloqueo permanecerá hasta las dos o tres de la tarde o hasta que las autoridades del gobierno capitalino les den una respuesta a sus exigencias por aumentar la tarifa del pasaje en el transporte público. Pasando a información del mundo de los deportes, la selección de fútbol brasileña dio una gran exhibición y con un doblete de Neymar, apabulló 5 por 1 a Corea del Sur en un partido amistoso y de preparación para ambos equipos clasificados a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Fue un concierto ofensivo del conjunto de Tite y el marcador no fue más escandaloso debido a los postes y a la gran actuación que tuvo el guardameta coreano Kim Seon-Yoo. Finalicemos con información del mundo de la farándula, y es que BLACKPINK es uno de los grupos más escuchados del K-Pop con billones de reproducciones en las principales plataformas de streaming, musicales y todo se lo deben a su innegable talento, tanto para cantar como saber bailar las coreografías de manera impresionante. Ahora ROSE, una de las integrantes de la agrupación, se refirió a Dua Lipa, quien junto a BLACKPINK interpretó el tema Kiss and Makeup, como parte de una sorpresa para su público en uno de sus conciertos, pero cuando ROSE comenzó a disfrutar del espectáculo del estadounidense, se dio cuenta de su enorme talento y quedó impactada, así lo declaró la coreana. Hasta aquí la información más importante de esta mañana, no olvides seguirla de redes sociales de El Capitalino, mi nombre es Marco Najera, considerese informado.